ok mis amores comenzamos y como vieron por el título de este vídeo vamos a estar utilizando esto que me llegó de amazon que yo lo mandé a buscar yo lo compré cuesta como 10 dólares de 6 a 10 dólares y ahora mismo lo acabo de abrir que es la primera vez que lo estoy abriendo no sé cómo es no sé cómo funciona así que hoy voy a estar enseñándoles a ustedes cómo esto funciona si funciona si vale la pena comprarlo y si es como la gente aquí en youtube están hablando tanto de esto vamos a ver si funciona como lo dice viene así viene en tres pasos lo que tiene que hacer es obviamente lavarse la cara primero ya yo me la lavé últimamente tengo la piel bien reseca y éste me está saliendo muchos barritos pero eso es porque mi amiga ya pronto llega por ahí pero me voy a aplicar un poquito de chapstick ok y luego de ahí vamos a coger una toallita con agua caliente y te la vas a presionar en la nariz en las áreas donde te vas a aplicar la mascarilla para que así los poros se abran y el producto funcione mejor que no sea agua súper caliente que te vaya a quemar el rostro y etc agua caliente pero que lo puedas tolerar en tu carita ok este es el primer paso por lo menos vino los números porque déjame enseñarles que ustedes vean están en letras chinas y como ustedes sabrán no entiendo nada de chino distancia salto dice que te lo apliques esto se llama un t-pore softener sólo te lo tiene que aplicar en tu rostro las instrucciones dicen que tiene que más allá este texto por cinco minutos y luego ir otra vez en enjuagarte la cara. Ok, belleza, después que pasan los 5 minutos puedes enjuagarte la cara o utilizar el mismo pañito que utilizaste, le vas a remover lo que te aplicaste. Ok, so, dice que mientras la cara esté húmeda, no te la seques, déjatela así como está y vas a aplicarte la mascarilla y yo me la voy a estar aplicando con una brocha plana porque no me la voy a aplicar en todo el rostro, solamente en el área que tengo, no huele a nada. Vamos a hacernos un corazoncito aquí porque estamos en San Valentín, en la nariz, Ok, me hice el corazoncito porque como estamos en San Valentín, pues tenemos que festejar, ¿Verdad que sí? Ok So lo que dice ahí es que tenemos que esperar que se seque Y luego hay que jalarlo de abajo hacia arriba Y yo lo que hice fue me apliqué solamente en el área donde más espinitas yo tengo Que a veces se me acumulan en esta área aquí Vamos a esperar de 10 a 15 minutos a que esto se seque completo Y volvemos, ¿ok? Vamos a esperar Ok, mis amores, ya esto está seco, no puedo ni hablar Dice que tienen que ser de abajo hacia arriba Se puede notar algunas espinitas Vamos a ver Siento que sacó casi todos los pelitos que tenía aquí Pero vamos a ver en la nariz que es donde más ¡No despega! ¿Y ahora? ¿Cómo lo voy a hacer si no quiere despegar? ¿En serio? ¿Y ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Dios mío! ¡Aaú! ¡Eso ha sido olio! ¡Aaú! 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 Ay no, Lely, it hurts Voy a lavarme la cara y regreso con mi opinión Qué bellezazo, aquí estoy con los resultados de esta cosita que compré en Amazon Y en realidad, sinceramente Me doy 5 de 10 porque no me quitó las espinitas que yo tengo en la nariz Que yo pensaba que me iba a quitar, que me iba a extraer por completo Y no lo hizo Lo que sí me jaló, me quitó Fueron muchos de los baby hairs, los bellitos, estos pequeñitos que uno tiene en la cara Eso fue lo más que salió Pero en realidad no vi que me salieran espinas Y yo no sé si esto es un poquito asqueroso para ustedes Pero les voy a enseñar Les voy a dar un close up Este fue de la nariz Bueno, para mí eso no son espinitas Lo que sí son bellitos Son los bellitos que yo tenía en la cara Eso fue lo que me quitó No me extrajo ninguno de los Este... Ninguna de las espinitas que yo pensaba que yo tengo en esta área Es que yo pensaba que eso lo ibas a sacar por completo En realidad duele un poquito al quitártelo de la cara Pero sinceramente me dejó la cara bien limpia Siendo que la dejó súper, súper limpia No sé si al quitarme los pelos Este se ve así de limpia Pero tendría yo que experimentar con otras mascarillas De estas que no sean estas de Amazon No sé si es porque esta de Amazon hizo ese efecto Y no funciona como se supone que sea Pero mis amores, sinceramente Si ustedes la quieren comprar, la pueden comprar Pero yo esta marca de estas de los chinos No se la recomiendo Lo que me apliqué al principio Y lo que me apliqué al final Yo no le vi ningún tipo de sentido No le vi que hizo nada diferente a mi rostro Y la mascarilla For real Que eso es solamente show Eso es solamente para que la gente Este, para llamar la atención de las personas Y sinceramente esta mascarilla no me gustó Pero no les voy a mentir Que yo tengo productos con el charcoal Con el, con carbón Yo tengo productos con el carbón Como les había mencionado en uno de mis videos Que es uno de los productos que yo utilizo para la cara Y me ha ayudado un montón Y al ver que era de carbón Pues yo dije vamos a intentarlo Porque a lo mejor funciona de verdad Pero me desilusionó De verdad que No se lo recomiendo Si quieren Yo voy a estar investigando Y tratando otras mascarillas Así que se, se, se pelen Se saquen Que sean Pero, no Ustedes me entienden Y yo les dejaré saber Que mascarillas son buenas Así que Mis amores Este sería el final De este video Espero que les haya gustado Estén pendientes Porque voy a tener Muy pronto El giveaway De lo que me dieron En Gem Beauty Y además Estén muy pendientes Que vienen muchos videos De San Valentín Por ahí Vienen dos Vienen uno el viernes Y uno el domingo Así que estén muy pendientes Mis amores Y también quería recordarles Que si no te has suscrito A mi canal Que los haga en este mismo instante Es facilísimo Es gratuito Solamente dar un click En una cajita Que está por aquí Que dice suscríbete Y recuerda Hundirle Darle click también A la campanita Porque ahora Youtube Nos está avisando Cuando uno publica videos Y tienes que Hundir esa campanita Para que así Seas uno de los primeros En ver los videos Que yo publico aquí Semanalmente Ok No les hago nada más Que Dios me lo bendiga mucho Y será hasta el próximo video Bye